Los altos de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara serán los más afectados por la sequía prolongada que este año se prevé durante los meses de abril, mayo, junio y probablemente parte de julio, por lo que estudiosos de la Universidad de Guadalajara recomiendan reducir el consumo del agua, resguardarse del calor e intensificar las precauciones en materia de salud. Escuchemos al doctor Arturo Curiel Ballesteros, investigador de ciencias ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias en la Universidad de Guadalajara. En Jalisco no identificamos el problema del incremento de la temperatura, es decir, la presencia de horas de calor han estado presentes en este siglo XXI y no han sido identificadas de manera oportuna y tenemos daños severos con respecto a esos puntos, es decir, un daño severo en términos de Naciones Unidas es cuando mueren por un tipo de fenómeno más de 20 personas en un solo evento. En Jalisco por calor hemos tenido esas condiciones en diversos años tipo, en este siglo XXI y sin lugar a dudas este año es un año en donde esa amenaza va a estar presente de manera particular. Cuidar el agua es vital, especialmente para esta temporada superviniente nos dice la doctora Valentina Davidova Beliskaya, quien es investigadora del CUCBA, también de la Universidad de Guadalajara. Es muy, muy importante recordar que estamos en el periodo de secas. El lago de Chapala va a ir a la baja mínimo hasta el mes de junio. Por lo tanto, la cultura de prevención del uso de agua es uno de los términos más importantes que debemos promover a través de los medios de comunicación. No utilizar el agua para fines de lavar pavimento, de sobrevivir las plantas y tratar de cultivar. Y por lo que respecta a incendios forestales, es de esperar que se intensifiquen esta temporada, por lo que deben extremarse precauciones, nos dice el doctor Arturo Curiel Ballesteros, investigador del CUCBA en la UDG. Yo creo que este año en términos de los incendios también van a ser igualmente un año que tendríamos que estar comenzando ya en una estrategia de prevención, porque recuerden ustedes que Jalisco siempre está en los primeros lugares de manera lamentable, los primeros lugares de incendios, inclusive las áreas naturales protegidas es lo que más se quema en Jalisco. Entonces habría que extremar precauciones porque este año es año muy importante también relacionado a estos fenómenos y que no queremos ver registrados esto en daños como los que anteriormente se han presentado, cuando tenemos estas mismas condiciones de carácter meteorológico. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón.